Tras darse a conocer del rebote del síndrome de Guillain-Barré, con 14 casos se tienen registrados en el Hospital Carrión, uno confirmado y 13 aún sospechosos. Se inició con la campaña de información, inspección y sensibilización en los principales mercados de Chilca a fin de que estos establecimientos cumplan con las medidas de salubridad. Ha dispuesto que iniciemos la campaña de prevención, que consiste básicamente en tomar acciones de carácter de higiene sobre los puestos ambulatorios. Y esto quizás pueda reducir ese tipo de enfermedad. Nosotros estamos pidiendo a los comerciantes en este caso que presenten por lo menos las mínimas de higiene, que son malla en la cabeza, una mascarilla para poder atender y en algunos casos hasta guantes para poder disponer los alimentos. También que puedan contar con el servicio de agua corriente o con gel en mano para que a cada momento se puedan limpiar las manos y poder expender su producto de forma tranquila. Hoy nos encontramos en un proceso de sensibilización, pero eso no resta de que luego de esto se puedan hacer intervenciones ya de sanción a los comerciantes que no dispongan precisamente estas medidas de salubridad. Claro. Ahorita, por ejemplo, tenemos dos puntos del Ministerio de Salud que nos ha reportado cuatro casos. Dos comprobados y dos en estudio, que quizás el día de hoy se desvirtúen. Pero ya es un indicio. El año pasado empezamos por ese tiempo también con esos mismos precedentes, en el mes de enero. Entonces, básicamente nuestro trabajo consiste en la prevención. Las próximas intervenciones que tengamos ya serán de carácter sancionador, que es en caso de poder decomisar, multar o sancionar a las personas que se encuentren desobedeciendo esta disposición. Durante la inspección sanitaria, la responsable de inocuidad alimentaria de la comuna chilquense, Vilia Rondón, llegó hasta el mercado de Moderna, ubicado en la calle Real, Girón General Gamarra y el local del mercado Corazón de Jesús de la cuadra 9 de Augusto, Beleguía. En estos centros de abastos se inició con las medidas preventivas, toda vez que estos locales son muy concurridos por las madres de familia y por lo tanto los productos que ofrecen el público deben ser limpios y en buenas condiciones. Está muy bien que nos visiten, que nos den más informaciones sobre esta enfermedad que está acarriando en diferentes partes del mundo. Y nosotros, para cuanto más conocimientos tengamos, va a ser muy bien, como para nuestros públicos y nuestros compañeros trabajadores de cada uno. Ahora, ¿se ha podido observar que justamente todas las enfermedades se puede saber que están cumpliendo con la medida de sanidad correspondiente? Está con el carnet sanitario, con el producto del buen llevar, que sea bien higiénico, estamos tratando de cumplir en todo lo posible que sea necesario. Otras de las indicaciones dadas a los comerciantes fue que tienen que utilizar la indumentaria consistente en gorras y mascarillas quirúrgicas, así como el lavado constante de las manos. Para la próxima visita, si se identifica que los comerciantes están incumpliendo con la normatividad sanitaria, procederán a aplicar las sanciones administrativas con la multa del 5% de la UIT y las mismas que pueden conllevar a la clausura de local por representar un riesgo para la salud pública.